Jesús Manuel Ortiz, representante y licenciado, representante y aspirante a presidir el Partido Popular. Ok, primero que todo, anunciarlo por TikTok, interesante, aunque la mayor parte de los electores de las primarias tienden a ser personas mayores de 50 años. Pero entiendo la movida, ¿no? La pregunta sería, Jesús Manuel, ¿por qué este es el momento para aspirar a la presidencia del Partido Popular? Y obviamente eso significa una aspiración a la gobernación. Bueno, la realidad es que hay momentos, Jay, donde la comodidad tradicional no aplica. Eso no debe estar en la ecuación. Hay momentos donde uno tiene que asumir responsabilidades conociendo los pros y los contras de esas determinaciones. Y aquí la prioridad es sencilla, más allá de cualquier candidatura. Para que se llegue a considerar una candidatura tiene que haber una institución fortalecida, tiene que haber una institución reorganizada, tiene que haber unificación dentro del Partido Popular, tiene que haber trabajo interno para permitir el reclutamiento de personas que quieren abordar desde distintas facetas dentro del Partido Popular para poder presentarle una propuesta viable a la gente en el 2024. Si eso no existe, Jay, pues no hay aspiración de nadie que valga. Y yo he puesto muy por delante lo que me parece a mí son las necesidades en este momento de la institución para hacer una alternativa viable. Pero la verdad es que hay un momento histórico difícil para el partido porque el tema del estatus está ahí y el país está dividiéndose, está Victoria Ciudadana. ¿Cómo va a ser Jesús Manuel Ortiz para que la gente de Victoria Ciudadana, que muchos plantean han salido del Partido Popular, regresen al Partido Popular? ¿Cómo convencer a esos electores de Victoria Ciudadana, por ejemplo? Primero, Jay, mi carrera no ha sido fácil nunca. O sea, yo tengo el sector Arena Barrio-Espinoza-Mega-Arta y por mis propios méritos he podido tener la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Electo primero por este partido y segundo, tener la posibilidad de que los populares me elijan como presidente de la institución, eso es lo primero. Segundo, los electores allá afuera, Jay, respaldan las instituciones que tengan programas dirigidos a atender sus preocupaciones. Y ahí es donde el Partido Popular tiene que reenfocar sus miras y establecer primero lo que son los pilares básicos de la institución. O sea, el estatus no es el issue, el estatus no es el issue, son los problemas del diario del puertorriqueño. Yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en el principio original del Partido Popular, que es mejorar la calidad de vida de la gente a través de un programa de gobierno realizable, realista. El estatus es importante y, por supuesto, va siempre a generar nuestra atención y hay que atenderlo, pero no tiene que dejar de ser una distracción para que el Partido Popular tenga las propuestas y los pilares básicos que representaría votar por el Partido Popular en el 2024. Además del tema del estatus, el que vote por el Partido Popular en el 2024 tiene que votar por un partido que desciende el ambiente, por un partido que combate la construcción con fuerza, por un partido que crea la educación en la Universidad de Puerto Rico. Representante, ¿el Partido Popular es un partido liberal o un partido conservador? Es un partido de historia liberal, esa es la realidad. Es un partido de centro, pero es un partido que crea los derechos humanos. Es un partido que reconoce derechos a todos y todas sin importar su religión, su orientación sexual, su color, su origen económico. Es un partido que protege los recursos naturales, que crea en la educación de todos y todas con el mismo acceso, guardar oportunidades. Esa es la raíz de este partido. ¿Así que si uno se considera conservador, pues que vote por el proyecto de dignidad? No, no. Por eso es que es un partido de centro. O sea, nosotros somos un partido moderado, pero es que obviamente en materia social siempre hemos, a través de nuestra historia, reconocido derechos y buscado impunidad social en nuestra sociedad. Aquí hay personas conservadoras en unos asuntos, más liberales en otros, moderados en otros. Por eso, pero, ok, y me queda poco tiempo, pero si quiero hacerte la pregunta, que yo creo que va a ser la pregunta que va a enfrentarse el presidente del partido, que quizás seas tú u otra persona, pero veremos a ver si esa primaria se da y ese proceso electoral interno del partido ocurre. La pregunta sería, ¿cómo vas a convencer a ese elector conservador que dice, ya yo tengo un partido ahí en Proyecto de Dignidad, a ese liberal que dice, bueno, yo tengo un partido ahí en Victoria Ciudadana, ¿cómo convencerlo de que, no, 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 mejor vente con nosotros, que somos un partido que es de centro y que todos caben? Bueno, pero es que hay cosas en la vida en las que no es posible que nos pongamos de acuerdo. O sea, hay gente que quiere sumar dos más dos y gente que dice, no, no, pero es que no son dos más dos, es uno más tres. ¿Cómo tú vas a hacer para ese juego de pie y simultáneamente atraer a esa gente a que regrese al Partido Popular? En la vida y como en la política, no todo suave al extremo, no todo es blanco-negro. La realidad es que hay momentos donde tú puedes armonizar posturas y hay momentos donde tú simplemente estableces una postura y la gente va a respetar la postura siempre y cuando tú la ves de frente. Yo creo que el partido tiene que empezar a asumir una postura y que el país está donde está parado en muchos asuntos. El tema de tratar de convencer a todo el mundo, estar en dos aguas, no traer a nadie, al final te vienes quedándote sin nadie porque pierdes el respeto del que te está escuchando. Yo creo que el Partido Popular tiene cabida para todos los sectores, por supuesto, hay asuntos donde estaremos de acuerdo un grupo en el Partido Popular, hay otros donde no. Eso es parte de la dinámica histórica del Partido Popular. Lo que sí yo le garantizo, Jay, es que va a haber apertura para todos y todas y que va a haber respeto y que el Partido Popular tiene que regresar a lo que es la rata ahí, que es propulsar, mejorar la calidad de vida de la gente. Ese es nuestro origen y a eso tenemos que morir. Muchas gracias, representante. Gracias a ti, Jay. Bueno, escuchaban. Y yo creo que es positivo en el sentido de que más gente se atreva a lanzarse a dirigir los partidos políticos del país, independientemente de estar de acuerdo o de desacuerdo con esa persona, pero que haya esa disponibilidad. Veremos a ver en qué resulta. Gracias.